El Dr. Maquijero estuvo reuniendo células de distintos peleadores de artes marciales y estudió cada una de las composiciones de ellas. Así fue como comenzó con los experimentos de los alfanes. El Dr. Maquijero estuvo reuniendo células de artes marciales. Yamcha, Kajirobe, los androides mataron a todos. Sin embargo, la compreparora continuó con este follero encargándose de todo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!